Música Le hacemos una invitación a toda la ciudadanía en general para que vengan y visiten el Parque Ricaute y disfruten de este parque que es muy agradable y traigan a sus niños para disfrutar que pasen una tarde bien rica en un fin de semana Música Lo bueno del barrio es su gente, su amabilidad, la solidaridad que hay de todo el mundo y la colaboración de todas las personas que hay aquí en el parque Música Lo malo es un poquito de falta de cultura de las personas que traen sus mascotas al parque a hacer sus necesidades y no recogen sus excrementos Lo feo, las basuras que nos están dejando muchas personas, nos tiran hasta perros muertos ahí Otra cosa fea, que se nos están llevando las bancas del parque y nos han tocado guardar algunas en el tránsito y una en el anfiteatro para volverlas a colocar con mayor seguridad Música Las actividades que vamos a realizar, vamos a hacer de pronto una campaña para educar un poco a la gente con la vaina de las mascotas y vamos a traer también, vamos a organizar la novena del Niño Dios y Dios Quiera ahora para diciembre Música